Este 30 de marzo, Ultra, una de las aerolíneas de bajo costo que opera en Colombia, al igual que Viva, suspenden su operación. Según la compañía, situaciones macroeconómicas adversas para la industria, como el incremento en el costo del combustible y la tasa de cambio, generaron un alza sustancial de costos para las aerolíneas, lo que conllevó a operar con un déficit en los últimos meses. La situación parece ser compleja, pues se dio a conocer que Ultra tiene vendidos 63.532 tiquetes para Semana Santa y 379.000 tiquetes vendidos para vuelos de hoy hasta febrero de 2024, según lo confirmó Blue Radio. Durante el tiempo que funcionó la aerolínea, transportó más de 2 millones de pasajeros, ganó más del 8% de participación del mercado aéreo colombiano y generó más de 1.200 puestos de trabajo, directos e indirectos. Para garantizar que no exista una afectación mayor, la Superintendencia de Transporte le exigió a Ultra el reembolso del valor del tiquete a los pasajeros que lo soliciten.